Yo soy la doctora Ana Palacios Rosales, médico ocupacional de este centro. Y el motivo de compartir mi experiencia a lo largo de estos años de servicio con ustedes es hacerles conocer la importancia de lo que es la salud ocupacional. La salud ocupacional se encarga de unas actividades intermultidisciplinarias en las que se va a valorar el estado de salud físico, mental y psicosocial de los colaboradores de las empresas, a fin de asegurar un estado de salud notable y evitar o disminuir accidentabilidad en las empresas donde pertenecen. Es por ello la necesidad de hacer un llamado a la concientización a los empresarios y a quienes dirigen, sea micro o gran empresa, para que tomen conciencia de la seguridad que es con llevar el cuidado de la salud de los colaboradores, a fin de evitar lo posterior secuelas como enfermedades de tipo profesional o accidentabilidad que incluya que alguno de los colaboradores que la sufra llegue a pertener miembros, mutilaciones o sufra incluso la muerte que es una determinación muy fatal para un caso así. La vigilancia de la salud igual es una parte muy importante ya que permite hacer de manera preventiva el cuidado de toda la salud de los colaboradores que elaboran en cada una de las instituciones a donde se pertenecen. De tal manera que se hacen los exámenes preventivos o preocupacionales, los exámenes anuales a las personas que ya pertenecen a la entidad y los exámenes post-ocupacionales al momento que cada quien va a retirarse de su trabajo por jubilación o porque va a laborar en alguna otra institución. Con ello el empresario asegura que al momento que ingresa el colaborador a su entidad no vaya a sufrir de alguna enfermedad y posterior a ello el paciente pueda incluso presentar alguna demanda y pretender que se pueda decir que ahí se contagió o por ello se convino alguna enfermedad que sea de tipo profesional. Hay un sinnúmero de patologías, es muy largo poderles comentar, pero debido a la gran afluencia de casos que se ven en enfermedades profesionales, les invitamos a ser copartícipes de este nuevo proyecto de salud y que podamos servirlos a cada uno de ustedes como ustedes se lo merecen con calidad, con calidez y con mucha seguridad de que van a tener un servicio oportuno y con mucha responsabilidad. Muchas gracias.